¿Qué significa la lengua materna? ¿Qué significa la lengua materna? Para los indígenas que sean indígenas también a los que deseen aprender el mismo pueblo la lengua materna porque es un legado y es algo para nosotros en el tiempo que nos va a ayudar a que como pueblos nosotros pervivamos y hace parte también de un buen vivir.